Bueno, ahora quería contarles sobre un consultante mío de hace unos dos años atrás, llamado Saúl. Lo nombro porque difícilmente alguien lo puede identificar. Este hombre también empezó un proceso de sanación, de dejar atrás a una mujer que lo dejó, que se fue con otro hombre, que eligió un hombre conocido de la familia. Este hombre a su vez estaba casado también, que embrollo, ¿no? Cuánta confusión que hay en la gente. Bueno, Saúl se dio cuenta que esta mujer no lo amaba y que no le iba a hacer bien. Por lo tanto, empezó un proceso de limpieza energética, de limpieza espiritual, de limpieza mental, de dejar atrás toda esta relación que no le funcionaba. Un día explotó. Un día tuvo mucha ira, mucho coraje, mucho rencor. Además, a él le sucedía que no terminaba de creer que su exmujer estaba enamorada de otro hombre. Su exmujer trabajaba en una cantina y, por lo tanto, regresaba a su casa de noche. Lo que hizo Saúl fue entrar a la casa con una llave que tenía y esconderse debajo de la cama. ¿Para qué? Para que cuando llegara su exmujer con su nuevo novio, él pudiera escuchar qué hablaban y pudiera sacar sus propias conclusiones y sentir realmente con sus propios oídos si realmente había amor entre ellos, si realmente esta mujer amaba a este hombre. Y además, aunque le pueda parecer ridículo esto que voy a decir, para él en ese momento no era ridículo. Él quería ver si sexualmente este hombre, quería más bien sentir, escuchar, si este hombre sexualmente era más potente que él y la satisfacía a su exmujer. ¿Por qué esto era importante para él? Porque su exmujer le había dicho que únicamente había gozado con él y que nunca había podido tener un orgasmo con otro hombre que no fuera él. Bueno, hizo esta locura, Saúl. Tuvo que permanecer toda la noche debajo de la cama escuchando y por supuesto que averiguó que su mujer realmente estaba enamorada de este hombre, que su mujer había tenido con este hombre en esa noche varios orgasmos y fue un descubrimiento terrible porque él sentía que había tenido algo muy especial, que había sido único y bueno, ahí descubrió que no. Que si bien había habido amor en un momento, en un tiempo, ya no lo había. Sigo en otro audio para no hacerlo un poco largo esto.